aquí tenemos un cúmulo increíble vamos a dejar alguno tapamos y se han quedado unas cuantas y aquí al lado hay otro cúmulo que lo voy a dejar entero, lo voy a tapar y lo voy a dejar porque si no, miradlo, este como lo de aquí lo tapo tapamos fresquísimo esto está fresquísimo, la talla deliciosus aquí tenemos otro quita de aquí ahí te deberías haber abierto voy a sacarlo entero claro, es que está metido dentro de esto no, no, mira ahí sale y ya lo tapas aquí tenemos aquí tenemos primer pinícola se quita la esponja y está riquísimo super duro está duro duro de lujo mira mira eso suena a timbales aquí otro increíble increíble tapamos bien qué frescor qué frescor oh, mirad increíble qué brutalidad de níscalo pero qué es eso pero qué es esto gigante gigante tapamos ahí y ahora vamos aquí a por este aquí otro más qué frescor pero qué es esto vamos aquí al de arriba en dos platos este uno sí uno vale yo creo no este debe estar pasado ah no está perfecto estaba solo en el pie buah perfecto tapamos ahí ahora venimos a por ellos y por aquí más uff buah este tiene una pinta de duro me acercate si puedes para que se vea todo esto 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 no es normal no Juanito no seguro ahí hay otro hay otro con cuidado esto lo quitamos tapamos aquí bien uff 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 brutal brutal buah así uff 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 a ver si salen uff 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 nos estaban esperando yo creo ¿no? ¿estaban esperando? mira que preciosos joder no salen de abajo tienes que intentar más abajo tónchalo tónchalo hacia ti sin miedo ahí ahí sale pero están juntados es grande este ya sale ay ay uff caros quizá más jajaja perfectos son perfectos eh si si estos son perfectos total mira impresionante no la cabeza que si dices boleto ¿estas boleto? jajaja si si que estoy si que estoy estoy aquí boleto jajaja y tapamos aquí esto bien bien pedazo de cúmulo uy increíble que sonido maravilloso ese sonido maravilloso jajaja joder parece la ópera jajaja que locura eh parece que estaba tocando un instrumento eh jajaja jajaja no serás tú un perfecto soy violinista tío jajaja 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 se ha notado jajaja tapande bien jajaja 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 wow ¡Cuajaja! jajaja 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 estoy superó cepları jajaja Speakman caravilloso Es otro micelio que tape. ¿Sabes? Sí. Eso de ahí. Sí se ve, está tapado. Gracias por ver el video.